Música Música Año del 89, el mes de enero corría Música Pues corrieron al machete, con el rorro en ese día Ocho del mes que menciono, como a las doce sería Música Toda la gente apostaba, al rorro todo en dinero Música Todos creían que el machete, quedaría en el partidero Timo Cardenas decía, esta carrera la pierdo Música Al abrirse las dos puertas, los dos salieron parejos Música Y a los poquitos momentos, el rorro se ha dejado Música